A Chalay es un soberbio crucero de madera de 22 metros de eslora. Fue diseñado por Miguel Quiroga y votado en el año 1961. Hoy, después de un arduo proceso de restauración, luce como en sus mejores épocas. Nosotros salimos a navegar en el, una tarde en el río, espectacular, increíble. Y acá en Paralelo Cero vamos a compartir ahora la primera parte de la nota. Como ustedes saben, los clásicos en este programa ocupan un lugar realmente preponderante. Y estamos a bordo de A Chalay, un barco con mucha historia, un clásico. Estamos con Gustavo Rebel. Hoy nos encontramos presentando un clásico. Sí, tuvimos la suerte, junto con Martín de Lía, de tomar este barco para embellecerlo de nuevo, ponerlo un poquito al día. Es un barco espectacular, con mucha historia. Y nos propusimos hacer este trabajo en un periodo de tres años, porque justamente este año va a cumplir 60. Y, bueno, ya lo pusimos lindo para que pueda celebrar. Bueno, Martín, contame las dimensiones generales de esta embarcación. Bueno, el A Chalay tiene 22 metros de eslora, 5 metros de manga y 3 metros de puntal. Y como barco clásico y de desplazamiento, tiene un calado de un metro y medio. Sabemos que tuvo, en su proceso de restauración, muchísimo trabajo en ingeniería. Ahí entraste en acción vos. Contame algo de esto. Relevamos todo el casco, todo el plano de líneas. Hicimos un modelado integral en tres dimensiones, en un software especializado para ingeniería naval, del cual pudimos calcular todas las propiedades y todas las características geométricas del barco. Y eso a nosotros nos dio la posibilidad de saber qué es lo que va a pasar el barco, cómo va a flotar y qué características va a tener antes de ejecutar el trabajo. Bueno, hablemos un poquito desde el proceso de restauración, cómo se encontraba el barco. Este barco es del año 61, se hizo en San Fernando, en un astillero que se llamaba por entonces Grosso. El diseñador fue Quiroga. Se votó en ese mismo año con las aprobaciones de prefectura y con todos los cánones de diseño de esa época, donde la madera todavía era fuerte. Es un sistema constructivo mixto, pero preponderantemente transversal. En el año 63 fue partícipe de una filmación de una película hecha en coparticipación argentina-Italia que se llamó Il Gaucho. Y tiene muchas escenas a bordo de ese barco que inclusive lo tomamos como parte de lo que teníamos que trabajar, porque la consigna fue mantenerlo original. Bueno, también el barco de los dueños anteriores tuvieron un viaje hacia Europa, ya se lo embarcó y fue desde Francia, hizo el Mediterráneo para terminar en Italia y nuevamente vino. Y a partir del 85, que lo compra los actuales dueños, se hicieron cambios de motor, que son los mismos motores que tenemos ahora. Son dos Volvo TAMP 60C de 255 caballos cada uno. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. Si querés ver este programa online, en directo, lo podés hacer ingresando a la página oficial elgarage.com. Ahora vamos a ver la segunda parte que hicimos a este imponente barco de 22 metros de eslora botado hace 60 años. Con ustedes, Hachalai. ¿De qué porcentaje de originalidad tiene el barco? Y hoy te digo que está en un 90%. ¡Wow! ¡Impecable! Hay cosas que se tiene que cambiar. Fíjate que tenemos un sistema de luces de 32 volt, que ya no se usa más. Y necesitábamos mejor luz en sala de máquina, que es donde más metimos. Fuimos al corazón del barco, que había que mejorarlo. Y bueno, tuvimos que poner LED para tener una iluminación mejor. En la parte instrumental, bueno, la instrumental es de 12 volt. Trabajamos poniendo bombas de achiques adicionales, porque el barco tiene un sistema constructivo que no tiene mamparos estancos, básicamente, y no se le pueden poner tampoco por cómo está configurado. Se cambiaron las cubiertas, las cubiertas completas, se cambió el derecho de prueba. Vamos a recorrerlo en su interior. ¿Cómo está distribuido? El barco tiene un camarote con baño en suite, en proa. Después tiene una timonera interior. Posteriormente sigue una cocina. De ahí salimos hacia Popa a un salón. Y otra vez en Popa tenés dos camarotes y un segundo baño. Esto mantiene un nivel superior, porque abajo es sala de máquina completa de punta a punta. Tenemos pleno acceso a los tanques, al grupo y a los motores y demás. Habías participado en una restauración de un tan largo periodo, porque tres años hay que estar, ¿no? Restaurando. Estos barcos están diseñados a mano, de la época en que se dibujaba a mano. Y trasladar todas esas formas de un barco dibujado a mano a un sistema informático, matemático, es bastante complejo, porque las curvas navales no responden a las curvas matemáticas. Entonces el replanteo y todo el trabajo es un trabajo bastante importante y la verdad que fue un desafío realmente llevarlo. Además, en un barco con tanta historia, conocido tanto en el Delta, ¿no? Porque lo reconocen, es un barco muy visto. Hay un montón de clásicos en el Delta, pero hay algunos, en particular, como el Hachalai, que son pieza única. O sea, es un barco que se construyó único. Gracias, Martín. Gracias, Gustavo. Un placer haber estado con ustedes. Y, bueno, nos vemos en la próxima. Bueno, bueno, gracias a ustedes, como siempre, por apostar a Náutica y mostrar estos clásicos que la verdad que ustedes ayudan a la difusión del trabajo y lo que es este tipo de clásicos en el río. Así que gracias. Gracias, Gustavo. Gracias, Lore. Y te vamos a regalar en época... Hoy no regalo yo, pero me regalan ellos. ...pandemia, un barbijo con el nombre del barco para que te cuides. Muchísimas gracias. Lo mismo que a ustedes. Gracias a todos, chicos. ComunidadNáutica.com Sumate. Sé parte de este mundo.